Con los ángeles, que hace gloria, porque el niño ha nacido, con las flores, con asombro, va corriendo hacia el niño que ha nacido. ¡Hola! ¡Muy bien! En el baile, el niño dio, ¡ahí vamos! ¡Ale, ale, ale, que me da la vida! ¡Ale, ale, ale, que me da la vida! El rey quería nacer, el rey quería nacer, porque la madre imaginaba, porque la madre imaginaba. Y el que era el rey, un ave preferido, un ave preferido. Rodearse de leones, es que significa poder, pero el quiso escoger, pero el quiso escoger. Rodearse de animalitos, rodearse de animalitos. 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 Feliz Navidad de España, Tierra de María. Aquí estamos reunidos todas las siervas del hogar de la madre de los Estados Unidos y de América del Sur, exactamente Ecuador. ¿En qué año estamos? Estamos en el año 2015, Año Santo de la Misericordia. Gracias por ver el video.